Sigo cruzando ríos, andando selvas, amando el sol cada día sigo sacando espinas de lo profundo del corazón y a la noche sigo encendiendo sueños para limpiar con el humo sagrado cada recuerdo Cuando escribo tu nombre en arena blanca con fondo sur cuando miro el cielo en la foda nueve de una lume gris aparezcas tú, una tarde sub, una alta loma mira el pasado, sabrás que no te he olvidado Yo te llevo dentro hasta la raíz y por más que crezca vas a estar aquí Aunque yo me oculte tras la montaña y encuentre un campo lleno de caña No habrá bandera, mira el cielo en la que tú te vayas Que tú te vayas Que tú te vayas Yo te llevo dentro hasta la raíz y por más que crezca vas a estar aquí Aunque yo me oculte tras la montaña y encuentre un campo lleno de caña No habrá bandera, mira el cielo en la que tú te vayas Que tú te vayas Que tú te vayas